¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro vídeo de Microsoft Flight Simulator Hoy vamos a hacer un poco más el loco, ¿vale? Vamos a ponernos el increíble avión que creo que está por aquí A ver si lo encuentro porque... aquí Eurofighter Tifón, ¿vale? Vamos a ponernos este avión de combate Lo que, claro, no sé qué... pues mira, creo que me voy a poner El camuflaje este que me parece bastante bonito Y vamos a hacer un vuelo, no muy largo, ¿vale? Porque siempre tengo problemas con este avión y es que no sé frenarlo, ¿vale? O sea, va tan rápido que no tengo ni idea Vamos a hacer, si os parece, por ejemplo, Ibiza Esto creo que sí, el aeropuerto de Valencia Lo que sí voy a poner es condiciones de vuelo Voy a poner un poquito que sea más temprano, ¿vale? Para así ver, pues, mejor Y vamos a salir de la pista de Ibiza Probablemente... mira, aquí hay una persona Ahora mismo aterrizando Fijar salida Vamos a salir nosotros con nuestro pedazo de bicho No sé qué tal va a salir esto La verdad que lo intenté una vez Y acabó siendo un fracaso Pero bueno Fijar llegada y fijar salida Son 20 minutos de vuelo Que iremos en el caza Haremos, intentaremos hacer alguna virguería A ver qué tal Ya sabéis, si queréis ver más Microsoft Flight Simulator Pues lo único que tenéis que hacer es dar un super mega like Suscribíos todos Y ya sabéis que aquí a todos los juegos que tienen buena pinta Le acabamos dando Y pues no puede ser menos Este precioso simulador de vuelo Que la verdad que está bastante, bastante guapo Vale, pues aquí estaríamos Vamos a ver qué tal lo hago Porque ya os digo que... Pues... Bueno, estoy jugando con joystick Probablemente sea un fracaso esto Nunca he aterrizado un bicho de estos en joystick Y creo que... Pues va a ser un fracaso Vamos a mirar un poco Cómo se ve por el exterior La verdad que es que se ve precioso Este... Este... Es que se ve precioso este avión, eh Vale, estamos en el aeropuerto De Ibiza Y tenemos que salir Creo que es... En plan... Eh... Para la derecha, ¿no? A ver Sí, es un poco para la derecha Ok Pues nada, vamos a probar A ver qué tal Hoy estoy solo No me acompaña Monoloco Probablemente otro día se vendrá Eh... Ya veremos Estoy un poco cagado, ¿vale? Porque ya os digo que... No he... Este avión no lo conozco Como conozco el 320 Y probablemente me lleve algún susto Pero bueno, no pasa nada, chavales Hemos venido a... Hemos venido a jugar Lo que no me acuerdo es... A ver... Ahora, vale Se me está yendo el avión para atrás, eh Se me está yendo el avión para atrás Vámonos 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 Ahí nos vamos Ahí nos vamos Vale Deberíamos... No sé a qué velocidad tengo que levantar Yo creo que ya puedo Ni tampoco sé a qué velocidad debo ir Durante todo el viaje Será una incógnita Madre mía Yo creo que ya voy a bajar un poco Porque si no... Eh... Vale Si no vamos a llegar demasiado rápidos, eh Madre mía, chaval Si que hay peña por aquí volando Hoy no Qué bonito, tío Cómo se ve el avión, eh Es que es brutal Vale Eh... Voy a bajar un poco más los motores Lo voy a llevar incluso un poco así Al 10... 12% Porque si no... Eh... Ya os digo que luego a ver quién frena esto Voy a ver si puedo ponerlo Así 12, 13, 14 Quitamos los flaps Y ya está A ver cómo vamos Eh... Aquí se puede ver el rumbo de vuelo Si es esto, no Lo que pasa es que se ve Lo que pasa es que se ve muy... Muy oscuro, tío Seguro que hay algún botón Para subirle el brillo Pero es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea Vale, vamos a girar un poco Esto obviamente Es un avión de combate Por lo tanto podemos hacer cosas Rollo estas O sea, es que claro Aquí se puede hacer Cosas tan guapas Como por ejemplo Incluso hasta un looping, creo, ¿no? Vamos a probar a ver el looping Vamos a dar un poco más de gas Está siendo un looping un poco lento Pero bueno, claro Es que tampoco íbamos muy rápido Y no sé tampoco Si se pueden hacer los loopings Mucho más rápido Porque igual aquí Pues la persona que va dentro Hasta luego Mari Carmen ¿Vale? Ojo, cuidado, eh ¡Uuuu! Chaval Qué guapo Imaginaos la impresión Que tiene que dar Esto en la vida real, tío Qué maldita brutalidad Pedazo de looping Que acabamos de hacer, eh Y mira, bajando en picao, eh Cuidado, vamos a levantarnos No vaya a ser Que vayamos a morir ya Antes de salir de Ibiza Y salgamos en todos los En todas las televisiones Y todos los periódicos Vamos a bajar En la velocidad Que estamos yendo Ultra rápido Chaval Estoy yendo lo más rápido posible 800 nudos, tío Dios mío, tío A ver, yo creo que un poquito De caña le podemos meter Vamos a ver si me marca Donde tengo que decelerar Ah, sí, me lo marca Vamos a meterle aquí A casa a tope Ya que estamos yendo Con un caza, joder Pues le vamos a dar aquí caña Como si no hubiera un mañana Ya veréis luego Para frenarme Voy a acordar de esto Lo que estoy haciendo ahora Y... Y vamos a sufrir, eh Es que fijaos Cómo va esto de rápido, eh Madre mía, tío Mil nudos casi Bueno, es que esto No sé si son nudos o qué Porque ahí pone Claro, es que no lo sé, eh No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Estamos yendo ultra rápido Además a 13.000 pies No sé yo si A ver Buah, voy a frenar Voy a frenar Voy a frenar porque Al igual que el 320 Lo controlo Algo Vale Porque bueno Lo que me lo ha explicado Muchas veces Ya hemos volado mucho con él Este no lo he llevado En mi vida Y siempre lo he llevado En plan Con mando O sea Nunca lo he llevado Rollo Eh... Con joystick Y nunca con palanca de gases Y nunca con nada Así que Pues ya veremos La verdad que Parece que falte mucho Todavía para llegar Pero es que estamos llegando ya No sé si veis ahí Que se ve un poco Pues se ve tierra ya, ¿no? Pero claro Es que fijaos Molaría un montón Poder Eyectarse Del avión Y salir volando Tío O sea Me gustaría que estuviera simulado Estaría guapísimo Tío ¿Habrá alguien más por aquí Que esté volando En un caza, tío? Yo creo que no, eh Yo creo que no Y de hecho Debería ir bajando Estoy a 20.000 pies Estoy a 20.000 pies Y esto es mala señal, eh Tengo que bajar Aquí me puedo permitir El lujo de bajar Como un enfermo mental Porque no llevo pasajeros Obviamente Incluso de bajar Y hacer esto Y llevar un poco El avión del revés Qué guapo, eh Así que cómo responde, tío Madre mía Imaginaos En el simulador Si va así de bien Cómo tiene que ser esto En la vida real, chaval Tiene que ser un paseo, eh Un paseo de sufrimiento Porque las fuerzas G, chaval Tienen que ser también Bastante interesantes Me gustaría saber Si este avión Tiene spoilers Que no lo sé Que es lo que frena el avión Creo que vamos a sufrir, eh Para frenar esto Creo que voy a sufrir De hecho ya debería ir frenando Y estoy yendo a 600 nudos Vale Lo que no sé también Si puedo Yo diría que sí Que puedo poner ¿Esto qué es? Esto es lo que tiene El 320 también Inclinación lateral Aumentar la velocidad Creo que sí, eh Claro, como no lo he tocado En mi vida Pues no tengo ni idea Un rumbo Velocidad aerodinámica Vale ¿La puedo toquetear Y bajarla un poco? No No sé cómo se hace, chicos Así que, pues nada Voy a intentar frenar De la manera que pueda ¿Cómo? Pues con los flaps ¿Cómo? Pues intentando tirar El morro para arriba No me sé otra Si hay alguna otra Pues ponedmelo en los comentarios Para la próxima Estamos llegando ya A lo que vendría siendo Valencia Aunque ahora se ve Bueno, sí se ve Claro, antes iba mucho más alto Y se veía mejor Ahora, pues A ver cómo se Es que qué bonito es este avión, eh Qué bonito es, chaval Vale Estamos llegando a la zona De que vendría siendo Eh De deceleración Lo que no sé si Igual pongo un punto de flap Y me explota el avión aquí ¿Puedo frenar el avión Con un punto de flap? Estoy a 1600 pies, eh Cosa que estoy muy bajo A ver Os vuelvo a repetir Esto es un caza O sea, hace lo que Puedo hacer lo que me dé la gana Obviamente Si fuera un 320 aquí Ya estaría en el mar Pero la verdad Que es que Hemos llegado en cero coma, tío Es increíble Me gustaría algún día Saber A ver Me gustaría primero todo Saber Cuánto tiempo tardaría En cruzar El Atlántico En un bicho de estos Probablemente Tres o cuatro horas, ¿no? O dos o tres horas Bueno, dos es muy poco, ¿no? Pero tres, cuatro seguro Y estaría guapo, eh Hacerlo en plan En un directo igual Porque la verdad Que es que Esto vuela Que me da gusto Estamos llegando ya, eh Por ahí de fondo Se ve tierra Lo que no sé Donde estará el aeropuerto Tendremos que mirarlo A ver si lo encontramos Porque Si no, pues mal vamos Vale Voy a intentar poner Otro punto de flap Porque estoy a 400 Y debería ir frenando Pues como si fuera un enfermo Probablemente Esto salga Eh Saldrá bastante Por no decir Mal Fatal Va a salir esto Pero bueno, chicos Pues yo lo intento, ¿vale? Lo estoy intentando Porque me gusta mucho El mundo de la aviación Sí que es cierto Que no tengo ni idea de nada Y sí que es cierto Que este avión Ya no tiene más flaps Entonces, a ver Yo creo que Probablemente Igual sí me dé tiempo De frenar, ¿eh? Incluso si saco las ruedas Haciendo más resistencia Aerodinámica al aire Puede ser que lo frene La pregunta del millón ¿Dónde queda El aeropuerto? Es una buena pregunta Deberíamos verlo Deberíamos verlo Pero claro ¿Cuándo? Cuando sea demasiado tarde Cuando ya no haya manera De rectificar Es que me voy a dar una hostia Que voy a quedar temblando Bueno A ver Voy a intentar meter un poco de zoom A ver si lo veo por aquí De momento no veo nada, ¿eh? Pero debería estar por aquí, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que está Donde está el tío ese Es R-Web SP Yo diría que está por ahí, ¿eh? Tiene todo el sentido Porque si hago zoom aquí Yo creo que sí, ¿eh? Uf Creo que me la voy a pegar Muy dura, ¿eh? Creo que me la voy a pegar Muy dura Aún así estoy frenando Bastante bien, ¿eh? Estoy frenando bastante bien Creo que está Ahí delante la pista Yo diría que sí, vamos No pondría la mano en el fuego tampoco Porque no me quiero quedar sin mano Pero yo diría que está por ahí Bueno, ahí tenéis a mi perra de fondo Que os está saludando Y os está pidiendo like Si queréis que suba más ¿Puedo hacer un looping Con los flaps puestos? O sea, que se puede hacer de todo, tío Bueno, looping no Un giro Aquí puedo hacer Yo puedo hacer lo que me dé la gana, tío Incluso puedo pegar un giro Tope de cerrado, ¿no? Para intentar frenarlo más Vale Igual faltarán dos minutos Para que toquemos tierra, ¿eh? No más Y estamos yendo a 270 Mala señal, ¿eh? Debería incluso bajar un poco más Por favor ¿Dónde está el aeropuerto? No lo estoy visualizando Y eso es un problema Yo creo, sinceramente Que es donde pone Es reweb SP Vale Creo que lo que se ve ahí de fondo Son como unas lucecitas ¿Puede ser? Yo creo que es eso la pista, ¿eh? Efectivamente, chicos Eso es la pista Así que voy a intentar Ir frenando un poco más No sé si voy a conseguirlo Probablemente esto salga mal Pero hemos venido La parte que más me gusta Siempre es el aterrizaje Aterrizar el avión Pero claro Hemos venido Pues yo creo que a morir aquí, ¿eh? Porque estoy yendo muy rápido Uy One thousand Me está ya llamando Me está diciendo ya Que estoy yendo fatal Vale Estoy yendo demasiado deprisa O sea, probablemente Esto sea una F completa Esto va a ser una F completa A no ser Que yo aquí Haga un giro ¿Puedo hacer yo un giro aquí Cerrado para Disminuir la velocidad? Debería incluso, ¿eh? Es que voy muy deprisa, ¿eh? Creo que no Voy a hacerlo, voy a hacerlo Voy a pegar un giro aquí A ver si puedo Lograr frenar esto Yo creo que haciendo esto No sé si este es el procedimiento que harán Pero yo lo voy a hacer Porque si no Me paso de Me paso de frenada Como le pasó a Hamilton El otro día, ¿eh? Vale, vale Ahora sí Estoy frenando bastante Gordo, ¿eh? Estoy yendo a 170 Lo que también estoy muy cerca del suelo Porque me está dando una alarma Vale Estoy incluso hasta Me estoy yendo Estoy en pérdida, creo Vale, ya está Espérate Espérate que nos vamos para abajo Y no me gustaría irme para abajo Aquí en mitad de la nada ¿Vale? Lo llevamos bastante mejor ahora A 140 ¿Vale? ¿Cómo que 100? ¿Cómo que 100? ¡Que me voy al mar, joder! De 100 nada, ¿eh? Vamos a pillar un poco más de velocidad Porque tampoco es plan de aterrizar en medio del agua Hostia Vale, yo creo que ya está bien, ¿eh? Eso sí, estoy yendo muy bajo, ¿eh? La puñetera alarma esta de los huevos Estoy súper bajo, tío Voy a pasar por encima de Valencia ultra bajo No puede ser, ¿eh? Vale Yo creo que ahora ya un poco mejor, ¿no? Incluso debería subir un poco más, ¿eh? Vamos a intentar subir un poco más No sé si esta es exactamente la velocidad A la que debería aterrizar esto Porque no sé si el otro día visteis el E3 Que mostraron que iban a meter Top Gun En... En... Aquí dentro En Microsoft Flight Simulator Y que se veía una imagen de un portaaviones O sea ¿Podéis imaginaros si meten portaaviones en este juego? La que puedo liar Intentando aterrizar un bicho de estos en un portaaviones O sea Es que tiene que ser algo brutal, ¿eh? Tiene que ser algo brutal Intentar aterrizar un bicho de estos En un portaaviones Estoy sobrevolando el puerto Qué bonito Es que... Qué bien hecho está el juego, ¿eh? Vale No voy mal Lo que sí voy muy bajo, ¿eh? Siempre tengo el problema de que voy muy bajo, tío Vale Ahí delante está la pista, ¿eh? Estamos sobrevolando Mira, ahí se ve el Oceanográfico ¡Tú! El Oceanográfico de Valencia Aquí a la derecha, amigos Mira, tío Llevo de ruta, tío No sé si estaría permitido ir con un cazatán Tan bajo por una zona de ciudad Pero bueno No pasa nada Como esto es un juego Por lo menos Tengo carta blanca Vale, ahí está el Oceanográfico, ¿eh? Qué bonito Tío, Valencia me gusta mucho Es una ciudad muy bonita He estado, creo que un par de veces Y me gustaría volver Eso sí, en verano no En verano estoy muy bien aquí Con el aire acondicionado Vale, chicos Pues estamos ya llegando La aproximación que estoy haciendo Es bastante pésima Pero, oye Peores cosas he hecho en mi vida, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Me está sonando hasta los cascos Que se están quedando sin batería Con eso os lo digo todo Y lo dicho Si sacan Top Gun No sé cuándo va a ser Eh... Pues lo voy a traer, ¿eh? Voy a intentar aterrizar cazas En un... En un portaaviones Bueno, ahora máxima concentración Porque estamos llegando Al aeropuerto de Valencia Y esto igual va a ser Una tremenda F Que igual lo hago bien Yo confío y creo que lo voy a hacer bien, ¿eh? Tengo la sensación Y creo que va a ser un buen aterrizaje Incluso debería ir sacando ya las ruedas Del tren ¿Vale? Suerte que tengo un botón Porque aquí no tengo ni idea De dónde está el tren de aterrizaje Así que ahí va Ahí va, chicos Rumbo Al aeropuerto de Valencia Sobrecarga al codificar Como siempre El OBS Tocando las narices Vale Voy... Voy bastante bien, ¿eh? Voy... Voy muy bajo Pero yo creo que... Menudo lag Menudo lag Menudo lag Joder, no me acompaña el lag Para hacer un aterrizaje No puedo aterrizar con lag ¡Hostia! Vale, vale Estoy muy nervioso, ¿eh? Vale, creo que se ha ido el lag Bueno, por lo menos un poco Está cargando todo Me voy a dar una hostia Voy a dar un poco de gas Porque si no me voy para abajo ¿Vale? No voy mal Vamos a ver si el toque con el suelo Es bueno O me mato en el intento Ahí vamos Un avión Eurofighter Tifun Caza de combate Aterrizando en Valencia Let's go 200 Oh, shit, man Bueno, si se me ha un poco lagado esto Ya sabéis que mi PC, el pobre Hace lo que puede Vale Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Vamos a tocar en breves Incluso demasiado temprano No, no 100 ¿Vale? Ahí vamos Ahí vamos, chicos Uf Bueno No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Lo podría haber hecho mucho peor Ahora vamos a intentar frenar esto ¿Vale? No sé qué me está sonando Pero me están sonando mil alarmas Oye, ni tan mal Ni tan mal Para haber sido un vuelo De un jet Que no he llevado en mi vida Pues no está mal, ¿eh? La verdad Estoy bastante contento Bueno, voy demasiado deprisa Para entrar por aquí, ¿no? Qué guapo Es que Es que Es que Te da una satisfacción El hecho de aterrizar bien el avión Y de haber llegado A tu objetivo Tío, ¿qué dices? Dios mío Si yo podría ser El piloto profesional Si No me dejaran ningún avión Solamente En el Microsoft Flight Simulator Pues nada, chicos Espero que os haya gustado La rutiza que nos hemos hecho Eh, le disteis mucho apoyo El primer vídeo que subí Eh, pilotando el A320 Con el joystick Esta vez ha tocado, pues El Eurofighter Espero que os haya gustado Tanto O más Que el anterior Mira, se han puesto las reversas ¿Vale? Debería haberlas puesto Cuando he aterrizado Pero bueno, no pasa nada He aterrizado bien Si os ha gustado, ya sabéis Me ayudaréis muchísimo Apoyando el vídeo Con un super mega like Y si os suscribís todos Para ver más videitos así Y para cuando saquen Top Gun Si es que lo acaban Bueno, si lo van a sacar Pero no sé cuándo Eh, pues Para ver cómo aterrizo Bichos en un portaaviones Si es que Acaban saliendo los portaaviones Que es a lo que me refería Lo dicho Pues aquí os dejo Un besito Y nos vemos En la próxima Adiós